¿Qué tal amigos de Entre Bolero y Bolero? Les saluda Roberto Arciniega, el escribiente de México. Les presento un poema de mi autoría, Falso Poeta. Espero les guste. Falso Poeta Poeta de banqueta y de cajón Escritor de sofá y de sillón Mira cómo se va tu rima Olvidada en esa sucia esquina Tus versos son como astillas Que se clavan en las costillas Como en las frágiles conciencias De los que gritan tus nefastas decencias Escribes adrede a oscuras Porque odias la luz artificial Sabiendo que rompes corduras De los de espíritu superficial Una copa y un cigarro Brindando a solas Desplegando tus alas De moho y de sarro Tus letras suenan bizarras A oídos necios y superfluos Con sabor a óxido y sal Con gusto Con gusto A mancha A mancha A mancha Y verdad Gracias Gracias A mancha De moho y de sarro A mancha A mancha A mancha A mancha A mancha